Bueno Armando, ya se durmió Ahí te caigo Saliré medianoche Y ya voy en camino Para estar en tus brazos Solo falta esta noche Encontrar mi camino Aquel que ha de llevarme Al pie de tu ventana Para empezar nuestro nido Llegando a ti esta noche Voy a darte un besito Espérame despierta No duermas esta noche Que tu amor necesito Ven ábreme la puerta Para estar en tus brazos Para sentir bonito Si despierta tu marido Las puertas te cierras A nuestro nido Gocemos nuestro amor Por esta noche Que no haya ni un reproche Que quiero estar contigo Si despierta tu marido Tengo que estar alerta A sus ronquidos Esta noche Esta noche Te haré de mil maneras Las cosas que tú quieras Pues tu esposo está dormido Y espérame despierta Y espérame despierta chiquitita Esta noche Que quiero estar contigo Que quiero estar contigo Si despierta tu marido Tengo que estar alerta A sus ronquidos Esta noche Te haré de mil maneras Las cosas que tú quieras Las cosas que tú quieras Pues tu esposo está dormido ¡Suscríbete al canal!